En operativos realizados en varios municipios de Córdoba se han rescatado 1.044 icoteas en días previos a la Semana Santa. La dirección de la CBS junto con la policía hicieron el balance de las operaciones adelantadas en este departamento, donde el consumo de esos animales en vía de extinción se incrementa en la temporada. Seguimos empeñados y en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, con la CBS, con nuestra Policía Ambiental y Ecológica para lograr un control efectivo sobre el tráfico de las diferentes especies que hay en nuestra jurisdicción, todo lo que tiene que ver con los huevos de iguana, todo lo que tiene que ver con la tortuga y cotea y también los fenómenos que se presentan de venta de especies en la vía que del municipio de Caucasia conduce hacia el municipio de Montería. De acuerdo con la información de las autoridades, buena parte de los animales rescatados han sobrevivido y regresado a su hábitat natural, mientras unas 70 murieron por maltrato. En este instante en la corporación hemos recibido 1.044 icoteas en lo que va corrido del mes de febrero hasta marzo. Alberto Muñoz, coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, lamentó que los animales estén sufriendo por estrés en la forma como son transportados para evadir los controles policiales. Una vez los animales llegan aquí, se someten a un proceso de conteo, se hace morfometría, se mide, se pesa animal por animal y se sexa animal por animal, se les abre una historia clínica y automáticamente se meten a unos ambientes para que se hidraten. Al día siguiente, luego de haberse hidratado de manera natural, se inicia el proceso de alimentación. Luego de que ya ha pasado la Semana Santa, una semana después llevamos los especímenes a sus lugares de orígenes. Invitar a todos los cordobeses y a los turistas que tengan la oportunidad de visitar el Departamento de Córdoba que no compren especies naturales, que no consuman ni se presten para afectar de esta manera nuestras especies naturales.